Música A mi ya se me ha secado Pero bueno, como más Fundida con la anterior, ¿vale? Esta banda la ponemos un poquito más ancha, ¿vale? Música Este color es muy feo, ¿qué le falta? No, ese es el color, ¿qué bonito te ha quedado? No, es verde, ¿no? Y yo ahora la monto encima de esta también un poco más No, no, está bien Pero como... Le ponen un poquito más... ¿Cómo hago videos? Con el miedo La monto encima de la vida ¿Esto se te ha quedado? No, la monto encima de la vida App만 encima de la vida Se te ha quedado, que va a quedar En el chocolate Hace un poco más Una con la adentro Entonces vamos a limpiar bien la paletina con el mismo agua, aunque parezca una osadía pero es con el mismo agua. Estaba aquí sufriendo con el agua. Tranquila, tranquila. El truco está en mojar el pincel, secarlo bien y ahora como vamos a coger cantidad de pintura, ya da igual que esto tenga un poquito de agua azul porque se va a perder, no va a manchar la pintura. Entonces, el tono tierra, aquí en realidad hay varios tonos, varios mezclados, varios vivos, pero el primero que vamos a hacer de base es lo que le dicen los niños el color carne, pero es un color naranja con blanco, con bastante blanco. Y lleva una pizquita de negro pero vamos por pasos. Vamos a hacer primero que es rojo. Lleva más amarillo que es rojo. Hacemos primero la mezcla del naranja, luego le añadimos blanco. Y aquí tengo todas las flores en China. El cartón, el cartón. Coge cartón, niña, ¿no? Es que yo con el rojo tengo amarillo, tengo azul. Amarillo, ¿no? Y la arena lo que me voy a quedar sin bala. Y la arena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repito. Repito. ¿Vale? Vamos a hacer primero una lanza que lleva más amarillo que rojo, los que también dan naranja. Se le añade blanco. Blanco, los tiene por ahí. Ahí tiene. Ahí tiene la fracción. ¿Plato? ¿Qué plato? ¿Qué plato era? Plato estaba allí pero el plato tenía un poco. Es naranja. Es naranja. Lleva bastante más amarillo que rojo. Luego le añadimos blanco. Y lo que le añadimos es una brinquita de azul. Pero una roja de azul, ¿vale? Es naranja. Una roja de azul. Una roja de azul. Una roja de azul. Una roja de azul. Echa mambo. Echa mambo. Echa mambo. Echa mambo. Es una botita. porque este es un tono que en realidad es un tono claro, pero tiene que tener un matiz entonces el matiz es azul pero el matiz es una botina vale, échale una matiz y una brava es que me ves a ver los azules de la brocha toda la rocha mira, mira es que ahora ves mira, mira, mira lo verde yo le estoy acá, voy a cambiar a hablar es que ahora me vi a mí no me gusta me gusta장abar es muy chica Gracias.